Buenas noches. Buenas noches. En esa irresponsable estrategia política con su conducta irresponsable han vulnerado los derechos más fundamentales. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas y la ruptura de la convivencia. Y han socavado la armonía y la convivencia que lo que aquí estaba en juego era la vigencia de nuestro orden constitucional. Asegurar el orden constitucional. Que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. La vigencia del Estado de Derecho. Amparar la convivencia y buscar la concordia. Que tienen un espacio de concordia. Siempre ofrecido diálogo honesto y sincero pero siempre dentro de la ley. Cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Y mucho.